En el trail, exactamente, en comunicación con Federico Cantero. Federico, ¿estás ahí? ¿Sí o no? Hola, Lili, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, 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 estamos bien, súper. Ansioso ya porque llegue el día. Ansioso ya porque llegue, exactamente. El Ita Trail, en la localidad de Itaibaté, en la provincia de Corrientes. Sí, sí, sí. Hermosa la chimáquina. Bueno, estamos a pocos días de la carrera, la verdad, a nueve. Para ser más preciso, anoche ya se hizo el armado de los kits. O sea que el corredor que está viendo, que está mirando esto, ya tiene su kit armado, personalizado. Nos entró un poquito la ansiedad. Y bueno, esta tarde tenemos el lanzamiento, un lanzamiento, si bien ya lo habíamos hecho en Casa de Gobierno el año pasado. Perdón, es la semana pasada. Ah, me parecía que vi la semana pasada en Casa de Gobierno de Corrientes. No, la semana pasada. Ahora hacemos un lanzamiento un poquito más informal, abierto a todo el público, en un bar acá de Corrientes, sobre la avenida Costanera, a orillas del Paraná. La idea es hacer un sunset, mostrar un poco de videos sobre la carrera, mostrar la remera con la que van a correr, el dorsal, vamos a tener sorteos, hacer un brindis y bueno, intentar compartir una linda tarde con todos los Running Team que fueron invitados, con todos los corredores que fueron invitados. Ustedes también están más que invitados para poder venir esta tarde, así que... Ahí vamos a estar presentes. Dale, dale, estaría buenísimo que estén. Y después, bueno, ya el fin de semana partiendo para Itaibaté, para instalarnos allá toda la semana, para empezar a preparar la fiesta. La verdad que sí, una mega fiesta se viene, porque son tres días. ¿Nos recordás cómo es la organización de los tres días, porfa? Sí, son tres días de evento. Arranca el 29 de septiembre con un acto protocolar, un corte de cinta con autoridades municipales. Después de eso ya arrancan los números artísticos en el escenario. Empezamos con la Expo Run, con la Expo Emprendedores, el patio de comidas, el patio de juegos, un patio cervecero. Y después, bueno, sigue el festival artístico hasta altas horas de la noche. Al otro día, el sábado 30, arrancamos a las 10 de la mañana con la acreditación. También a las 10 ya se abre la Expo Run, Expo Emprendedores. Y empezamos con los números artísticos. 6 de la tarde cerramos lo que sea acreditación. Arranca la carrera de los más chiquititos, que van a correr de 3 a 5 años, van a ser 400 metros. Y de 6 a 12 años van a ser 800 metros. ¡Qué ternura! O sea que va a estar bueno para todos los chicos ahí que van a correr. Post carrera se hace una charla con Sofi Cantillo, con Pablito Colombo y con Juli Romero. Juli Romero es correntina, es integrante de la selección argentina de trail, que en este momento está viajando a Colombia, al sudamericano, a representar a nuestro país. Y Sofi Cantillo también es una corredora elite de Buenos Aires, que está en Italia, ahora anda por Europa, estuvo corriendo una carrera que se llama Tor, que son de 350 kilómetros. Y de Italia directamente viene para Itaibaté, o sea que van a tener sus experiencias súper frescas para poder contarnos. Y después de la charla de Ita, junto con Pablito Colombo, que es un animador muy reconocido en el trade, vamos a hacer la presentación oficial de la carrera con un video oficial que únicamente se va a mostrar ese día, no se mostró antes ni se va a mostrar hoy, solamente ese día y en ese momento. No se lo pueden perder a ese video, más lo que van a correr. Sinceramente terminan de ver el video y van a tener muchas ganas de salir a correr ya. Y después de eso tenemos la charla técnica, donde le brindamos toda la información a los corredores. Seguimos con los números artísticos hasta la hora que sea, el que se quiera quedar se queda, el corredor responsable se va a ir a dormir, calcula. Y al otro día, sí, arrancamos tempranito, 7 de la mañana, sería ya 1 de octubre, 7 de la mañana, con la largada de 21 kilómetros, 21 kilómetros bastante áperos, bastante duros. Y después, 10 minutos después, largamos 14 y 7 y 20, largamos 7 kilómetros. La verdad es que los circuitos están hermosos, súper variados, está difícil, está duro, pero muy disfrutable. No se van a aburrir nunca porque cambia todo el tiempo el paisaje y el lugar por donde van a correr. Después, sí, cuando termine la carrera o el otro día, calculo que le va a doler todo porque está pesado, pero en el momento no se van a dar cuenta. Exactamente. Fede, ¿cuáles son las recomendaciones para los corredores? ¿Qué tienen que llevar? ¿Qué es lo que recomiendas? Seguramente va a ser mucho calor en esa fecha. Sí, bueno, nosotros venimos tanteando el pronóstico ya hace varios días. Es posible que la semana previa a la carrera llueva, o sea que nos va a tocar bastante agua, mucha agua y vamos a tener un desgaste físico mayor. Entonces, siempre recomendamos el chaleco, que lleven su chaleco de hidratación. Si bien, por ejemplo, vamos a tirarnos la distancia de 21 kilómetros, tienen tres puestos de abastecimiento y tienen dos puestos de hidratación. O sea, en total tienen cinco puestos donde van a poder hidratarse hidratarse y tres puestos donde van a poder alimentarse, cargar sus productos e inclusive van a haber bancos para si se quieren sentar a descansar un rato. ¡Qué lindo, qué lindo! Y después, recomiendo guantes, sí o sí guantes, porque es un lugar donde hay muchas espinas y también, bueno, gorra, protector solar, hidratarse bien la semana previa, alimentarse bien la semana previa, tener un buen descanso, una buena relajación para poder afrontar esta carrera que, sinceramente, hasta a nosotros nos sorprendió por la dureza que tiene. Y después, bueno, muchas ganas de disfrutar, que eso es a lo que vamos, a que disfruten, a que la pasen bien, a que agradezcan que tienen salud para poder vivir esto y poder estar dentro del monte por lugares hermosos. Y después, bueno, que sea todo felicidad. La organización está poniendo lo mejor de sí para que el corredor se sienta a gusto, se sienta conforme, se sienta con ganas de volver el año que viene, que de seguir corriendo, que se sienta bien atendido, o sea que las condiciones están dadas para que vengan a disfrutar cada corredor. Exactamente. Fede, hay un grupo, vos sos parte, vos sos profesor de este grupo de entrenamiento, contanos cómo se llama, dónde están entrenando acá en la ciudad de Resistencia para aquellas personas que quieran ir sumándose para entrar en este mundo del trail que es tan maravilloso. Bueno, yo soy profesor y coordinador del FC Running Team, es un team que tiene ya seis años de trayectoria. Hoy por día estamos teniendo cerca de los 200 alumnos en las diferentes sedes y alumnos a distancia. Y después ahí en Resistencia estamos martes y jueves a las 20, 30 horas en el Parque de la Democracia y están todos invitados a sumarse a este team. Tenemos muchos viajes durante el año, después pueden ser parte de Ita Trail como corredor, pueden ser parte de Ita Trail como organización, como ayudante, como miembro del staff. Y después, bueno, tenemos descuentos e invitaciones a diferentes carreras en el país, inclusive en Brasil. Así que los invito a un gusto. Vi que mandaste al ser al grupo una carrera que se hace en Brasil. Sí, es una carrera en Bombiñas, la isla de Bombiñas, que la conozco a Luciana, que es la organizadora. Ella es de La Plata y organiza una carrera en Bombiñas, o sea, está más loca que nosotros. No sé cómo hace. Y bueno, tenemos la suerte de que yo la conozco a ella hace varios años y tenemos, bueno, nos dio la posibilidad de que todos mis alumnos tengan descuento para poder asistir a su carrera. Qué bueno, me encantó eso. Bueno, Fede, recordanos, hoy a la tarde vamos a estar con Norte Grande Federal acompañándote en este Sunset que se va a realizar en la Costanera Correntina. ¿Horario? 18.30 horas en el bar, no sé si lo puedo decir, en el bar Patagonia, que está Edison y Costanera, bien en el medio de la Costanera, donde está el movimiento ahí abajo, sobre la costa del río. Vamos a poner una pantalla, va a haber banderas, premios, vamos a ver videos. Y la idea es compartir un poquitito del momento para hacer algo de la previa de lo que se viene el fin de semana que viene. Bueno, Fede, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que están a full organizando todo y que, bueno, que sea todo un éxito. Y bueno, nos estamos viendo esta tarde. Dale, dale, Lili. Nos vemos esta tarde. Los espero a las tres. Sí, por supuesto. A esta tarde estamos ahí. Sí, ahí estamos presentes las tres. Bueno, Fede, muchas gracias y todos los éxitos. Dale, gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau.